Se realizó la socialización de los equipamientos que compondrán el nuevo casco urbano de Gramalot en Norte de Santander. Estos proyectos fueron presentados por el grupo de arquitectos que después de haber concursado lograron ser elegidos para idear cada uno de los lugares que debe tener el municipio. Igualmente para esa socialización se había solicitado que se presentaran las maquetas. Hoy estamos cumpliendo ese compromiso con cada uno de los ganadores del concurso. Y lo que se pretende es, como su nombre lo indica, tener una comunicación directa con diferentes actores de diferentes niveles de la comunidad de Gramalote. Tanto gestores de la comunidad, con la comunidad misma y también con representantes de los diferentes niveles institucionales del Estado a nivel departamental y municipal. que puedan opinar y eventualmente le aporten en algunas soluciones que en un momento aún no se tuvieron en cuenta o que sean dignas de ser mejoradas durante el proceso del desarrollo final de los proyectos arquitectónicos. Miembros de la comunidad y asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las maquetas y aclarar dudas ante los planteamientos que se enseñaron. La actividad cumple con el fin de mantener una comunicación entre los encargados de la materialización del nuevo Gramalote y la comunidad interesada.